Cada día que pasa, buscando alguna salida A esa mirada latina, que nunca más volverá Ya no sé qué buscaba, cuando tú me huías Llevándote toda mi vida Fue tu culpa, fue tu despreción Que me llevó al desierto Que hay en mi corazón Fue tu culpa, fue tu despreción Que me llevó al desierto Que hay en mi corazón Y yo sigo buscando alguna manera De verte para decirte Que lo di todo por ti Por ti Sigo buscando alguna manera De reemplazar lo que siento Por lo que quiero vivir Vivir, vivir Porque te fuiste y te burlaste de mí Porque contigo aprendí a vivir La vida pasa y yo te quiero decir Un secreto que es para ti Ya me olvidé de ti Sigo buscando alguna manera Alguna manera de verte para decirte Que lo di todo por ti Por ti Sigo buscando alguna manera De reemplazar lo que siento Por lo que quiero vivir Vivir, vivir Vivir, vivir Vivir, 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 vivir Sigo buscando alguna manera Sigo buscando alguna manera De verte para decirte Que lo di todo por ti Por ti Sigo buscando alguna manera De reemplazar lo que siento Por lo que quiero vivir Vivir, vivir Sigo buscando 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 Sigo buscando